Por continuar con nosotros, pues ayer le informamos a través de nuestra página, ya por la tarde, nuestra compañera Tere Segura hizo un reporte, más tarde hablaremos con ella para que nos dé todos los detalles, pero ayer le dábamos cuenta sobre esta reunión que tuvo cuatro integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del PRI que se presentaron ayer en el Comité Directivo Estatal, tuvieron una reunión muy concreta con la dirigencia estatal encabezada por Santiago García, posteriormente arribaron, entre otros, el senador Miguel Ángel Chico, la diputada Yulma Rocha, la diputada Erika Arroyo, entre otros liderazgos, también diputados locales. Y bueno, pues finalmente se mencionó mucho, y esto lo hizo particularmente uno de los principales asistentes a esta reunión, exgobernador de Oaxaca, José Murat, mencionaba un poco el objetivo de esta visita que tenía que ver con un trabajo preparatorio para la Asamblea Nacional. Y esto de Asamblea Nacional es muy importante para el Estado de Guanajuato, para el priismo guanajuatense, y donde se habla mucho de la unidad. Pero para conocer más los detalles sobre qué fue lo que se acordó el día de ayer con la dirigencia estatal, hemos llamado, y le agradezco mucho que le haya aceptado esta llamada, el senador Miguel Ángel Chico en la línea telefónica, para que nos platique un poco más de lo que ocurrió el día de ayer. Senador, gracias por tomar la llamada. Javier, al contrario, gracias por la oportunidad. Bueno, la verdad es que vino un... el Estado Mayor, diríamos, del Comité Exitivo Nacional de la República, hablando en principio de la dama, Iba Gastel, que es la secretaria del CEN del PRI en los estados donde somos oposición, el senador Arturo Zamora, bueno, el senador con licencia Arturo Zamora, líder de la CENOP Nacional, el exgobernador Murat, presidente de la Fundación Colosio, José María Tapia, secretario de Elecciones del Comité Nacional, y Carlos Sidiarte, secretario de Organización del CEN del PRI. Entonces, en esa reunión estuvimos todos los diputados locales, con excepción de la diputada Gobea, los... la diputada federal Erika Arroyo, la diputada federal Yulma Rocha, la... el diputado David Mercado, y el diputado Ricardo Ramírez Nieto, y tu servidor como senador. Bueno, se abrió la mesa, se abrió la... el sentir, y la verdad, pues, lo que lo saben todos los priistas guanajuatenses, la sociedad en general, que el PRI de Guanajuato está secuestrado por una corriente al interior del partido, que cualquier propuesta de Miguel Ángel Chico, de Yulma Rocha, de Ricardo Ramírez Nieto, de Erika Arroyo, o de Javier Aguirre, o del mismo José Luis Romero Gix, pues, como no es... no es de su... no estamos en su corriente, en su grupo, pues, nada, nada se puede penetrar, al contrario, persiguen a aquellos que nos puedan seguir o nos gusten apoyar en nuestra tarea en el Senado o los diputados, y así es como se ha manejado el Comité Directivo Estatal, por eso perdieron todo, o casi todo, el 15, por eso no hay estructura, y el partido, la verdad, está quizá en su peor momento de su historia. Entonces, la diputada Arroyo, con sobrada razón, habló del cambio del Comité Municipal del PRI en Guanajuato, ella vive en Guanajuato, no la invitaron, no la consensaron con ella, y es una diputada que ganó su distrito, joven, ni el que ha hecho mayos esfuerzos en la Cámara de Diputados, o el mismo alcalde Edgar Castro, que es el primer PRIista del municipio, tampoco lo buscaron o tampoco consensaron con él. El cambio, yo también estoy... Bueno, pues, como no somos de su corriente, no nos invitaron. Cuando yo hago el uso de la voz, ahí estaba José Huerta, que es secretario de Organización, y bueno, yo le reclamé abiertamente que cada que voy a un municipio, hay gente que se esconde porque lo va a regañar, que luego les llama Huerta, los amenaza, que por qué se tomaron una foto conmigo, que por qué me acompañaron, que por qué me recibieron el Comité Municipal del Partido. Y lo digo, una política verdaderamente burda, torpe, que no lleva nada ni a la pretensión que tiene, ni mucho menos al Comité Directivo Estatal. Y yo le reclamaba al secretario de Organización, que es el brazo armado del presidente del Directivo Estatal, García López, y él me exigió pruebas, me exigió pruebas, claro que las tengo, pero no se las voy a dar a él porque pues va a tomar represalias contra estas personas, tiene algunas el CEN y las tendrán más. Y entonces alzó un poquito la voz, y yo le dije que le respondía como hombre. Nunca lo reté a golpes. Responderle como hombre es decirle que me sostengo en mis dichos, que me sostengo en lo que estaba yo acusando. Y bueno, algunos medios lo tomaron como que nos retamos a golpes. Cuando yo le dije que lo enfrentaba como hombre, que me sostenía como hombre, entonces ya se quedó calladito y no pasó a mayores. Senador, bueno, todo esto que me comenta, digo, se enmarca también la visita de la delegada del CEN, recién nombrada por Enrique Ochoa. Estamos prácticamente en medio de un proceso de asambleas municipales. Estamos también ya prácticamente en antesala de lo que sería, yo diría, a través de la Asamblea Nacional, pues prácticamente el banderazo para que ya el PRI como partido empiece a estructurarse, empiece a enfilarse, no digamos en un proceso preelectoral, pero sí finalmente ya con miras al proceso del próximo año, pero sí ya de alguna manera a comenzar a modificar. Y ahí es donde entra el papel de los delegados. Entre todo este proceso que usted está observando, entre el capítulo que usted vivió el día de ayer, ¿cómo poder hablar de unidad en el partido cuando se avecinan estos procesos, estas visitas? Incluso ya se especulaba que Enrique Ochoa, de plano mejor, suspendió su visita a Guanajuato, porque realmente no se ven condiciones propicias para que él se acerque a los cuadros, a los principales cuadros del partido, que creo que me parece de lo más lastimoso en todo este proceso. No, la verdad es que él no suspende su gira por la reunión de ayer o por lo que pudimos nosotros decir o comentar o discutir, no. Él, su agenda es una agenda gorda, fuerte, pues tiene muchos compromisos. El partido, el dirigente nacional, no es eso. Él el viernes presentará a la delegada ya en la Ciudad de México. Yo desde ahorita, aprovechando este espacio que me das, Javier, en Zona Franca, yo salgo a una gira de trabajo y de gestión con clubes y federaciones de guanajuatenses en la Unión Americana. Voy a Los Ángeles, no voy a estar, ya me disculpé con el Comité Nacional. Pero bueno, la unidad no se puede construir cuando estamos excluidos algunos actores o todos los actores que no pertenecen a su corriente, estamos excluidos en todas las decisiones, en todos los movimientos que haga el Comité Ejecutivo Estatal. Entonces, mientras no se cambie el Comité Estatal o cambie de actitud el dirigente del partido, pues no van a cambiar las cosas en el CDE del PRI. Entonces, los vamos a esperar. Seguramente tienen una radiografía muy exacta en el Comité Nacional de lo que está sucediendo en Guanajuato y esperemos que vengan decisiones importantes. Yo confío mucho en la senadora García García Ortiz, es una mujer preparada, talentosa, justa, inteligente. Entonces, ella sabrá cómo operar, tiene una vasta experiencia en tareas de partido y esa es la gran esperanza de que mejore el PRI en Guanajuato. Digo, a lo mejor lo que voy a decir es una obviedad, senador, pero creo que es mejor ser claros. Está claro que hay un distanciamiento con el Comité Directivo Estatal, pero ya el dejarlo en manos del Sen, en manos de la delegada, que el centro nuevamente tome la batuta para tomar las decisiones políticas en el prismo de Guanajuato, pues estamos hablando ya prácticamente de un rompimiento entre, pues yo diría, dos frentes. No sé si coincida conmigo, el frente que coincide con el senador Gerardo Sánchez García a través de la dirigencia estatal de Santiago García López y el frente de las demás corrientes. Ya no hablemos ya de una sola figura, porque yo veo varios, lo veo usted, lo veo a Erika Arroyo, que finalmente es hija de Francisco Arroyo, que también no ha tenido una comunicación fluida, digamos, con la dirigencia estatal. Lo vemos usted, vemos a la senadora, perdón, a la diputada Yulma Rocha, es decir, vemos ahí ya dos frentes prácticamente en ese rompimiento. Bueno, yo no he hablado de un rompimiento del Sen con el comité estatal. No, le digamos, ustedes los no afines al senador Gerardo Sánchez con el comité directivo estatal. Ah, bueno, las diferencias están muy claras, porque hemos sido relegados y pertenecemos a un partido y yo los dirigí a nivel estatal, ya fui su candidato a gobernador. El diputado Ramírez Dito ganó su distrito, igual que la diputada Erika Arroyo, igual que la diputada Yulma Rocha. Entonces, como yo les dije ayer, como lo dijeron y copié la frase de una de las presentes, no venimos a esta reunión a que nos quieran, a que nos... a buscar la mitad, solo que nos dé nuestro lugar como miembro del Partido Revolucional Institucional en Guanajuato. Y yo, lo que a tu pregunta, seguramente la delegada vendrá, observará, tomará decisiones, le dará su lugar al comité estatal, o bueno, en su momento verá cuál es la situación, e informará y se puede tomar decisiones. Correcto. Pues, senador, le agradezco mucho esta conversación, que no sea tan francos, le agradezco mucho la franqueza, la honestidad de lo que ocurrió el día de ayer. Evidentemente, pues, en ese momento, las declaraciones, las posturas, pues, finalmente no revelaron lo que ocurrió, finalmente, en esa reunión con la dirigencia estatal. Finalmente, usted conoce esto de los medios de comunicación, se filtró, y algunos diarios ya lo manejaron en algunas columnas, y, pues, se nos hizo necesario, pues, conversarlo directamente con usted, para que nos comente, pues, qué ocurrió, y le agradecemos mucho esta conversación tan abierta. No, Javier, el agradecido soy yo por permitirme platicar temas del partido y aclarar en concreto ese tema. Muy amable. Gracias, senador. Ahí está el senador Miguel Ángel Chico, uno de los participantes en la reunión que tuvieron ayer con la dirigencia estatal, que antes de esa reunión ya habían hecho también lo propio con el nombramiento. Vamos a platicar ampliamente con nuestra compañera Térez Segura sobre lo que ocurrió. El nombramiento de Claudia Navarrete, delegada de Cedesol, que en este momento, pues, presenta algunas situaciones dudosas, algunas críticas, se enfrentó durante, varias críticas durante su gestión. Fue nombrada secretaria de acción política, de organización política, perdón, prácticamente, pues, en un movimiento no esperado. Este, se hace, este, a un lado releva a Guadalupe Pedrosa, quien en este momento es dirigente del PRI en León, y se hicieron varios movimientos. Vamos a platicar con Térez Segura este movimiento, pero por lo pronto ya tenemos el testimonio de Miguel Ángel Chico, quien nos ha explicado ampliamente cómo fue, pues, su enfrentamiento con Santiago García López, pues, prácticamente, pues, quejándose, ¿no?, de este relego en el que han sido sumidos varios de los personajes que en este momento ocupan cargos importantes a nivel nacional. Pues, bueno, vamos a analizarlo más adelante con Térez Segura. Vamos a unos mensajes y regresamos.